Audio Jump Seminario de Implementación Está dirigido a los propietarios y coordinadores que se ocupan de la gestión de las clases grupales y que deben saber de qué forma optimizar las herramientas que la Emilsa Argentina ofrece. Tu gimnasio está por implementar los programas que se firmaron en el contrato de licencia. Participar de este seminario será la clave para empezar todo el proceso con el pie derecho, siguiendo las sugerencias y los casos de éxito de miles de gimnasios alrededor del mundo que tienen centros licenciados como el tuyo. Los temas centrales de este seminario son Cómo preparar exitosamente el lanzamiento de un programa Les Mills Cómo preparar el relanzamiento de ese mismo programa cada tres meses Cómo monitorear la preparación de los instructores para estos eventos Cómo optimizar el uso de las marcas y el marketing de los programas para beneficio de tu gimnasio El propósito del seminario es Dimensionar por qué vale la pena invertir en programas de calidad mundial Concentrar la energía en acciones efectivas que están probadas Y llenar las clases ¿Qué otras ventajas tiene? Es parte del servicio que Les Mills Argentina ofrece a sus gimnasios clientes sin cargo adicional Podés hacerlo vía Skype con tu asesor de Club Coach Podés repetirlo para repasar cuantas veces quieras Audiojungle 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 Gracias por ver el video